Acá, alrededor reunidos en este camino, alrededor de esta paisera enorme, para hacer una fide guá, en el contexto de esto que es una sección, esperando el fin de semana. Es un plato para hacer así multitudinario. En este caso las chicas están dorando el avilado unas anillas de calamar. En realidad también tentáculos de calamar, calamar bien limpio, aceite de oliva. Esto es para esperar el fin de semana. Quiere decir, de repente, organizás. ¿Vos qué te gusta? Vienen amigos, 15 amigos. Vienen en el patio, clavas una de estas y acercas una fidegua. Necesitas calamares limpios cortados en rabas y también tenés los tentáculos. Lo primero que se hace es poner para esta cantidad enorme, acordate que esta paisera, mire, un metro de diámetro, fue media taza o un poco más de aceite de oliva. Y todos los calamares que se apoyan de un lado. La idea es dorarlos de un lado, cuando estén doraditos de ese lado se da vuelta y uno por uno usted, así, articulosa, con una pinzita nos va a ir dando vuelta, mamita. Bueno, por favor, no hay que hacerlo tan así, pero la idea es vencer la firmeza que tiene el calamar. Eso te va a llevar aproximadamente unos 18 o 20 minutos. Así que dale tiempo, unos 5 minutos de hervor, mejor dicho, de contacto, de sellado, de salteado del calamar. Y cuando más o menos está doradito de un lado... ¿Qué pasa? Te vas cortando las verdurillas. Pero por supuesto, tenemos toneladas de cebolla, pimientos de colores, ajito, que ya deberían ir a parar ahí adentro. ¿Cuál es a todos? A poquito. No pienso, no pienso, no pienso en nada, así que metan las cebollas. Vamos, vamos. Ahora sí, doraditos que fueran las anillas de los calamares, vamos con el verduraje, gracias, don Nicolai, Luciano Espavón. Le pido, por favor, que le agregue todos los pimientos, colorazo, amarillo, la buena cantidad de cebolla, unos cuantos dientes de la cocina. No le tengas miedo porque eso es grande. Y aparte esto es bien español. Sí, sí. Y entonces con un remo va a empezar a mezclar, mezclar y mezclar. La zanahoria, le pido, por favor, ponga la mitad, la mitad, no todo, no todo, la mitad, la mitad. ¿No le gustan mucho la zanahoria? Es que no, es que es mucha la cantidad, me gusta, pero eso es mucha la cantidad. Entonces ahí le puso. Ahora, si me permite, sí, le voy a poner sal, ¿eh? Sí, como que no. No quiero salar. Ahí está, sal. Mire que es mucha la cantidad. Claro, me repasen el azar. No, no, no. No, no. May, 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 may. Hace la zanahoria. Nunca, nunca, nunca. Si la quieres, se la dejo ahí. Ahí está, ahí sí. Entonces, hace ese revoltijo. Lo estamos haciendo de manera pantagruélica. Usted hágalo a su medida, a su necesidad, a su gusto, a su posibilidad. Están 15 amigos ahí, en el patio. Esperando el fin de semana. Porque aparte yo cocino uno solo. Entre todos. Entre todos. Entre todos. Y claro, cuando vas a comer, estás al todo. Entre todos, como en este caso, ustedes lo hacen y yo estoy de miranda. Y vos de salida. Bueno, ¿le pones tomatito? Tomatito. Buena cantidad de tomate. Buena cantidad de tomate. Bueno, de todo. Ese tomate picado, nada más, ¿eh? Con piel, con miel, con miel, con todo. Con piel, como venga. Utilícelo completamente. Muy bien. Le vamos a reforzar el aceite de oliva por una cuestión de humectarlo y saborizarlo. Bien. Viste el aceite de oliva, queda bárbaro. Ríjísimo. Con los calamarcitos. Bueno, la idea ahora... Ah, aquí hay una música de fondo. ¿Le gusta? Sí. Mucho. Barra bolendo. ¿Esto cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Persión americana? Es un... Agaporni, ¿no? Una versión de Agaporni. Sí, es Agaporni. Yo le reconozco la voz a la chica. Sí, pero yo prefiero a los del fuego. Si lo tenés, cambiame a los del fuego. Son más como... El úrico, el batata. El banana, perdón. Bueno. Ahí está. Ahí, entonces, tiene el picadillo, tiene los calamares. Sí. ¿Eh? Bien. Ahí empezó, ¿eh? Ahí está. Se metió una hormiga. ¿No? Sí. Sí, pon esta música y... No hay nada. Hay nada. Escúcheme, ahí lo tenés. Sí. Con un pico y una pala, como dicen. Vamos con los fideos. Vamos con los fideos. La fideua es un plato autóctono catalán, de la ciudad de Barcelona, en Fran, Casalunia, que viene a ser una paella, pero en lugar de... los catalanes son con treras. Y así como en Andalucía lo hacen con arroz, rocchia. Sí, yo lo hago con fideos. Entonces usan estos fideos, que son los cabecitos de ángel. Por lo tanto. Fideos como así. Un poco rotitos, ¿no? Ahí está. Ahí está. Todo rotito. Parece una peluca. Ahí va. Estos fideos, estos fideos que los vamos a esparcir así, ¿eh? Usted lo va a empezar a... con la pala, ¿eh? Con la pala. Que se lo huelga. Se queme, se queme. Porque ahora le vamos a poner humedad. Humedad. Sí, con un litrito de chá. Y después tenemos caldo. Tenemos caldo por aquí. Así que si me permite, querida, vamos a poner caldo. Qué apurado, ¿no? Sí, sí, pero... Y a todo, ¿eh? Caldo, pero... Nosotros estamos tranquilas cocinando. Es que se me viene el fin de semana encima. Esos largos, ¿eh? Sí. Ahora sí. Ahora como del otro... Ahora la poquitito. Chau, hasta luego. Yo voy a buscar el pescado. Claro. Porque una vez que las chicas terminen de acomodar ese empajonal que... ¿Cómo nos piensan acá? Sí, 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 sí. Una vez que las terminen de acomodar, vamos a insertar el pescadillo. El pescaíto. Pile de merluza cortado en trocitos. Le vamos a poner... Sí. Azaflán. Bien. Permítame que le tiro así. Hidrán. Este poco de cúrcuma. Muy bien. También le tiro así. Después vengo. Me encanta tirarle el perejín así como que me va tirando la comida a la gallina. Perejín. Todo así. Sí, no se ve. Y ahora el pescadito que usted va a agarrar y va a poner uno por uno así. Ahí. De esta manera. De esta manera. O si no, lo pone así. Y ahora lo acomoda, ¿eh? ¿Eh? Lo acomoda de esta manera. Ahí va. Vamos a necesitar más cantidad de caldo. Más, sí. Porque ahí tenemos fideos. Los fideos necesitan humedad. La humedad se la dio el vino blanco y se la va a dar el caldito. Bien. Todo así. Que se llene, que se llene. ¡Más rico! Entonces, todo esto va a necesitar, una vez que rompa el borde, unos 7, 8 minutos, nada más. Ya está. Los fideos son cabellos de ángel. Cabellos de ángel. Se hacen rapidísimo. Y el pescadito también se cocina rápido. Claro. Y lo que más tarda en cocinar son los 20 minutos los calamares. Los calamares. Que quedaron por ahí entreverados. Una verdadera maravilla. Muy bueno. La cocinaran ustedes. Una fideua. Increíble, chicas. Gracias por la dirección. No, la verdad que sí. Le voy a poner unos saquecitos mágicos de pimienta. Y esto entonces. Se cocina en 10 minutitos. Como mucho. Ponerle bastante caldo. Porque si no, la pasta va a quedar media crocante y no es el motivo. ¿Les gustó?